Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Padre, gracias Hijo, Rápido Santo, gracias Señor por estas ofrendas, estos votos que tú has tocado, Señor, su corazón, bendice a ti, fíjate a las ofrendas, esas ofrendas, levantad también, bendice Señor, en el nombre de Jesús, amén, y amén, tome en asiento, gloria al Señor, aleluya, tome en asiento, por ahí pasan los hermanos con los abuelos, tiene alguna cosa, échelo ahí, y cantemos, quien da con alegría, y en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará, quien da con alegría, y Dios recompensará, y el Señor, bendice, 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 que ofrendan de todo corazón, dando a ellos, bendice, 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 bendice Y al Señor multiplicará. Oh Señor, bendícelas. Oh Señor, bendícelas ofrendas. Bendice. Que ofrendan de todo corazón. Bendice. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias por sus ofrendas. Dios tiene por usted la recompensa. Ahora la semana va a pasar por ahí con los sobres que se llaman votos de nacimiento. Los votos están en la vida. Usted quiere hacer un voto, pedir algo. Y cuando usted recibe, traer lo que le ofreció a Dios, puede recibirlo. Amén. Este enfermo quiere hacer por su salud, págalo. El milagro es gratuito. Con voto o sin voto, el milagro acontece. ¿Ya? Aquí no estoy para manipular a nadie. ¿Ya? Aquí se le hablan las cosas tal como son. El milagro es gratuito. Pero si usted quiere hacer una ofrenda de adecimiento, entonces para eso es este voto. Usted pide, si está enfermo, pide que le sane. Y cuando usted ya tiene la sanidad, usted trae. ¿Ya? Ahí trae. Usted pide otra cosa. Y cuando usted tiene lo que pidió, usted trae. Usted puede pedir lo que quiera. ¿Ya? Pedir y se os dará. Pide lo que quiera. Aleluya. Entonces, cuando usted recibe lo que pidió, ahí entonces trae su voto. Aleluya. ¿Quién vive? Pásenlo se más para ahí con los sobres. Quieres un voto. Pasa. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Esencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Ahora, Señor, pase, pase los hermanos. Este, por ahí había una queja de que hay hermanas que hacen limpieza y después el trapo lo botan. No lo boten. Porque es las cosas de Dios. Aleluya. A ver si me ha dicho que la persona dice, hermana, no lo boten. Déjelo ahí, yo la voy a lavar. No, ¿qué es? Y lo vota. No voten nada, lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Aleluya. Y olvídese usted eso de que la iglesia tiene bastante plata para que compre. Si tiene ese pensamiento, ayune y ore porque se lo puso el diablo. Sí, Dios tiene bastante. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Ya? Pero no por eso vamos a votar las cosas de Dios. Yo así, si a diez céntimos, yo trato de cuidar su dinero. A veces en el cambio me separan los billetes. Hay monedas que están un poquito medias manchadas, negras, así. Me las llevan. Yo trato de limpiarlas. Yo trato de limpiarlas. Que tenga, pues, la plata de Dios. Y yo soy el administrador. Y usted debe de cuidar las cosas de Dios. No que está viejito y lo voto. Nada. No vote nada. Si el pastor ordena que vote algunas cosas, ya las vota. Pero si el pastor no ordena, no, pues. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, no vote las trapos. Por ahí hay una queja de unas, creo que es del coro de señoras, algo así. Que hacen limpieza, después van y botan el trapo. Hermana, no lo vote, yo lo voy a lavar. No, ya ese trapo está sucio y lo bota. Aleluya, se lava. Ya se aprecia las cosas de Dios. Y se trata de defender las cosas de Dios. ¿Ya? Pero si usted piensa, cuidado con eso. Uno por ahí pensó, el pastor, alguien preguntó. ¿Dónde está el pastor? Ah, por ahí debe estar contando las ofrendas. O contando la plata. Y se cayó. Feo. Tuvo que empeñar su casa. Pedir prestado. Perdió la mujer, perdió todo. ¿Por qué? Por hablar eso del pastor. Como si el pastor estaría interesado en la plata. Yo no estoy interesado en la plata para mí. Yo estoy interesado en la plata para el Señor. Que puedo contarla, sí. Yo cuando la plata la ordeno bonito. ¿Ya? La ordeno, la empaqueto bien, la mando al banco allí. A nombre de Francisco Córdoba, no. A nombre de Iglesia Pentecostal, la cosecha. ¿Qué me ven? Y eso es lo que hago yo, pues. Ya. Pero no estoy, por eso que Dios bendice, pues. Por eso que Dios bendice. Y esa bendición es de Dios. Y uno tiene que ser fiel en las cosas de Dios. Los que viven. Me voy a Lima. Yo no ando en taxi. Claro, a veces. Cuando tengo un apuro, ahí sí tomo en taxi. No tengo apuro. Me camino hasta dos kilómetros caminando. Que llego cansado, sí. A veces me voy a un mercado, compranme una fruta. Me voy caminando. El mercado está como a diez cuadras. Me voy. Compro y regreso. No digo, la iglesia tiene bastante plata. Me voy en taxi. No, nada. Tomo un taxi. ¿Cuánto me vas a cobrar? Si me cobras mucho. No, otro día será. ¿Quién me ve? Me cobran en precios justos. No, subo. Aleluya. Me voy del lugar donde estoy hasta Lima. Me tomo el busing. Que vale dos cincuenta. Que vale que me vean. O sea, tratando de ahorrar para Dios. Tratando de ahorrar. Porque las cosas son de Dios. Aleluya. Fuera mío. Ni así fuera mío. Bueno, fuera mío, sí. Porque yo en el mundo tenía plata. Y si la gastaba, la botaba. ¿Quién me vean? Ya, pero ahora no es plata mía. No la puedo botar. Así de sencillo. ¿Quién me vean? En el mundo también no sabía, pues, esas cosas. Y el devorador me devoraba. Yo ganaba plata. Compraba departamentos. ¿Quién me vean? Pero me salían mal. Compré un departamento en Lincia. Una familia espiga. Después murió la familia espiga. Los padres, los deudos, ya tuvieron que hacer este, o sea, repartirse los bienes. Ya no le pudieron firmar la escritura. ¿Quién me vean? Aleluya. Y a su nombre. Vamos a poner el pivoso ahora por los votos. Aleluya. Levanta tu mano para Dios. Cierra tus ojos. Comienza a decir, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor. Bendice, santifica los votos. Confirma, Señor. Confirma, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo de la Pinta y Santo. Bendice los votos. Santificalo, Dios mío. Úngelo, Señor Jesucristo. Y quema los diarios. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya, listo. Ya, tome el asiento. Aleluya. Ahora, si vamos a orar por... ¿Hay enfermos o no hay? A ver, usted enfermo, pase aquí adelante rapidito. Para hacer una oración. Aleluya. Alabado, Señor. La esposa, respete al esposo, ya. Hay esposas miembros que son peor que el esposo que no es miembro. Ayer una hermana no ha podido pasar cena. Comió el pan, sí. La copa ya no puedo tomarla. ¿Y a qué había pasado? Que se había disgustado con su esposo y su esposo no es miembro. Y su esposo le dio un buen consejo. La esposa le dice, hoy día vamos a presentar a nuestro hijo. Ya. Y Dios sabe que en la cena no se presenta a hijos. Quiere que estamos en la cena. El pastor no tiene tiempo para muchas cosas. Ya. Y Dios lo sabe. Y Dios utiliza al esposo y creerlo. Le dice, no. Hoy día no lo vamos a presentar. Porque la esposa le dijo, vamos para presentar a nuestro hijo. Pero quería presentarlo en una fecha que no era adecuado. Y el esposo le dice, no, dice, otro día lo presentamos. Y como le dijo otro día, se disgustó con su esposo. Se airó con su esposo. Vino a pasar cena. No pudo pasar cena. Lo había sumado todo, pero la copa no podía llevar en la boca. Ya no pudo. Que había, que le había faltado respeto a su esposo. Cuando su esposo le da un consejo bueno. Hoy día no lo presentamos otro día. Su esposo es católico. Pero piensa mejor que la miembra. ¿Quién vive? Aleluya. Usted es casada, respeta a su esposo. Lea lo que hice en 1 Pedro capítulo 3. Y Piosa y su esposo es mundano. Así su esposo sea creyente. A usted no le falte respeto. Si es mundano, igualito no le pasa respeto. Dale un buen ejemplo. Que usted es buena cristiana. Que usted es cristiana de verdad. En esto conoceré que soy mis discípulos. En otras palabras, en esto conoceré que soy cristiana y cristiano. Guardé mi palabra. ¿Cuál es la palabra? Que la mujer debe de respetar a su marido. Amarlo y sujetarse a él en todo. Hoy día no lo presentamos ya. Calladito ahí tranquilo. Pero bueno, se quedó callado. Miembra de la iglesia. No sé qué palabra le dijo a la esposa y no sé cuánto. Y vino a pasar cena sin reconciliarse. No pudo pasar cena. No pudo pasar cena. Porque Dios no puede ser volado. Ella quería pasar cena. Ella movía la mano normal. Pero acá no podía echarse la boca. Eso es lo que siempre. Y Lima también. Una hermana, el pan no lo pudo comer. Podía ser humano normal. El diácono que le llevó la copa le dice, pero métase el pan a la boca. Diácono, no puedo. Y intentaba, no podía. Aleluya. ¿Por qué no podía? Porque Dios le está permitiendo. Y Dios es poderoso. Usted puede mover su mano. Y Dios no te permite que la metas a la boca. Punto. Que vive. Aleluya. Es el Dios que predicamos. Pero no es un Dios muerto. Por si acaso, estamos en el Dios vivo. Amén. Aleluya. Estamos en el Dios vivo. Usted puede mover su mano. Echarse la copa no puede. De manera yo no pude echarse la copa. Después ella confesó que es lo que había hecho. Que vive. Porque si algo aconteces es porque algo ha hecho. En Lima también. La persona no pudo hacer cena. Pregúntale qué es lo que ha hecho. Y qué es lo que había hecho. Que se había disgustado con su vecina por algún motivo. Y habían tenido amargura. Se habían discutido. Y faltando ocho días para que yo vaya a hacer la cena. Dios le dice, mi siervo va a venir este domingo a hacer la cena. Y tú estás peleada con tu vecina. Anda reconcíliate. Y no lo hizo. Dios le dijo así. Anda reconcíliate. Y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque pensó, ella no me va a escuchar. Usted no tenga mayor concepto que le debe tener. ¿Cómo sabes que no te va a escuchar? Usted haga lo que Dios dice. Vaya a reconciliarse. Me voy a reclucinarse. Me escuche o no me escuche. Dios me ordenó que me reconcilie. Dice, pues sí, mi Dios me ha dicho que me reconcilie con usted. Perdóname y te perdono. Y suficiente. Que te perdone bien. No te perdona. No hay problema. Pero ya cumpliste con lo que Dios te dijo. Pero no hace lo que Dios le dice. Y quiere pasar cena. ¿En qué clase de Dios está creyendo usted? Ahí está el problema. ¿Quiere sumarte a la boca? Nada. El diálogo le dice. Pero vete la mano a la boca. Oh, diálogo, no puedo. Y ahí me lleva la noticia. Dile que es su carnet. Y que antes de salir, hable con usted. ¿Qué es lo que ha hecho? Por algo es que ya no puede pasar cena. ¿Aquí me vean? Y ya le dijo, pues, el sueño que había tenido. ¿Y qué es lo que había tenido? Amargura con su vecino. Aleluya. Otra cosa que voy a hablar aquí a los miembros y a los oyentes que son miembros. Cuando usted pase cena, respete las cosas de Dios. Esa copa es santa. Y usted, después que pasa cena, no puede meterle papeles a esa copa. Ahí me han dado quejas que varios copitas están con papeles en la copa. No meta nada. Usted toma el servindo, devuelva la copa, no la deje también por ahí abandonada. Usted la deja abandonada. Usted está despreciando las cosas de Dios. Cuide las cosas de Dios. Esa copa se devuelve con bastante temblor y temor. Y no se le echa basura. Usted tiene algún papel que se limpió la boca, guarda, sale su bolsillo y échelo al salir al tacho de basura. Pero no lo eche en el cáliz. No lo eche ahí. Ahí cuando lavan, dan quejas que van varias copitas con papeles adentro. No haga eso. No haga eso. No es cualquier cáliz, no es cualquier envase. ¿Quién vive? Ya. Conozca a Dios. Conozca. Vamos ahora por los enfermos. Bueno, aquí la mayoría son católicos. ¿Están enfermos de verdad o no? ¿Qué le duele a usted? Su garganta. ¿Y a usted qué le duele? ¿Ah? Dolor de cabeza. Ya. Usted está a mitad de enfermo. ¿Qué le duele a usted? ¿Ah? Toda esa es su cuerpo. ¿Y usted? Tristece su cuerpo. El estómago ya. Va a pedir. Señor, mi estómago me duele sana por amor a tu nombre. Perdóname, Señor, porque por mi pecado estoy enferma. Reconozca, ya. Por gusto que esté enferma. El Señor dice, si ores atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diles oídos sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos que yo te mando hoy, ninguna enfermedad de la que envía los ejichos, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y eso es para todos. ¿Por qué no se fue? Por el pecado. ¿Qué vive? Por el pecado. Entonces, te diga al Señor, perdóname, porque soy un pecador. Por ahí comience. El que se humillare será ensalzado. En la Biblia hay dos que oraban, un fariseo y un publicano. El fariseo, aleluya, te doy gracias, Dios mío, porque cumplo con mis diezmos, hago mis ayunos. ¿Ya? Y no soy como ese fariseo que está allí, que se maja el pecho, y está diciendo, soy un pecador. Porque el fariseo estaba allí, el publicano estaba allí orando de rodillas, diciendo, Señor, no soy digno ni aún de mirar al cielo, porque soy un pecador, y se maja el pecho. Y el fariseo le dice, no soy como ese publicano que está allí. Se justificó. Y el que se justifica, está peor que el otro. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos fue justificado por mi padre? El publicano, que no era del pueblo de Dios, se bajaba el pecho, y decía, soy pecador, perdóname, Señor. Y el otro decía, no soy como ese pecador. Se hacía pasar de justo. Y no hay nadie que no peque. ¿Quién vive? Y Jesús vino por los pecadores, no por los que no pecan, por si acaso. Aleluya. Entonces usted dígale, Señor, estoy enfermo porque soy un pecador, perdóname. Y ayúdame a no pecar. No digas, ya no voy a pecar, no olvides usted decirle, ya no voy a pecar. Aleluya. Dígale, con tu ayuda, voy a apartarme del pecado. ¿Ya? Levante su mano para Dios, ciega tus ojos. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Por las almas que has traído a tu casa oración. Tú las has traído, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque tú quieres salvarlos, Señor. También quieres sanarlos. Mira, Señor, cuántos enfermos hay aquí. Gloria a Dios. Te pido, Señor, que pongas tu mano, Señor, y lo sanas, Señor. Sánalos, Señor. De toda enfermedad, de toda la edencia. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmunos. Brujerías y chileas, salgan demonios. Salgan ahora. Quémalo, Jesús, al diablo. Salga toda enfermedad. Sale toda la edencia. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va saliendo demonios. Salga demonios. Salga demonios. Salga ahora. Salga en el nombre de Jesús. Libera, 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 Señor. Libera, Señor. Toda enfermedad, toda la edencia. Desaparezca en el nombre de Jesús. Salga ahora. Salga gritando, gritando. Qué mal, Jesús. Levanta, Señor, se para elica. Levanta, Señor. Salga demonios. Salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 libera Señor Libera Señor, libera Señor, libera Señor Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo, van saliendo Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya 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 quema jesús quema jesús sale gritando demonio salitando déjese cuerpo déjese cuerpo sal demonio sal demonio en el nombre de jesús salto de enfermedad gloria 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 a dios aleluya aleluya libera libera liberación reprendo demonios reprende sal demonio sal ahora sale el nombre de jesús salga gloria de olor a dios aleluya 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 todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios libera libera liberación liberación en piso la cabeza diálogo te la vuelvo a pensar en el nombre de jesús sal ahora sal ahora sal ahora salga sale ese cuerpo sale ese hombre esa mujer salga de señor está enfermedad gloria a dios de olor a dios aleluya luya luya todo espíritu de tumor salga todo espíritu de pili ya salga de modio todo espíritu aleluya aleluya de diabetes salga dolor de barriga todo dolor de cabeza sal demonio sal demonios a la hora va saliendo va saliendo va saliendo Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Salga ahora, salga ahora, salga ahora. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesús, sea que os doy potestad. Y hoy al serpiente, escorpión, es toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor Jesús, libera, Señor. Va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Quema, Jesús, quema los aldeanos, quema, Jesús. Sale, monos, gritando, gritando, salga. Gloria a Dios, gloria a Dios, salgando, dando voces, dando voces, sale, demonios. Sal ahora, deseo hombre esa mujer, salga ahora, salga ahora, cae por ti, salga, salga demonio, salga ahora, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, arroja la brujería, arroja la brujería, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, sal demonio, sal ahora, libera, libera, libera Señor, libera Señor, libera Señor, libera Señor. libérase liberación gloria dios no red yo no de dios aleluya aleluya el vía libera libera liberación jesús liberación gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios todos orando todos orando da gloria dios la gloria dios da gloria dios aleluya aleluya gloria 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 dios gloria dios no la dios al demonio sale se homenaje de su mujer levante esa paralítica señor levante esa mujer que está paralítica dios mil levanta la de la silla de ruedas dios mil quema jesús está gritando está derrotado satán sale gritando quema jesús quema jesús quema jesús a la hora atormenta los señores al demonio atormenta los gloria dios gloria dios gloria dios está derrotado satanás está derrotado para siempre gloria dios gloria dios aleluya sal gritando sal ahora sal ahora gloria dios gloria dios baja la mano baja la mano espíritu maligno espíritu maligno sal ese cuerpo sal demonio sal demonio en el nombre de su salga gal plan de reunión gloria dios gloria dios gloria dios solo dios va saliendo saliendo va saliendo sal slightly voy saliendo sal demands a la hora a la hora va saliendo va saliendo Territorio and saliendo en el conciacho sal demonio gloria dios gloria dios gloria dios we God todos orando, todos orando, todos orando, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oyentes, el diablo está gritando en una mujer, está gritando, Satanás, no puede soportar, aquí en la iglesia apende a gustar la cosecha, sal demonio, sal, sal demonio, sal ahora, quémalo Señor Jesús, quémalo ahora, quémalo, quémalo Jesús, manda fuego Señor, manda fuego, manda fuego, manda fuego Señor, gloria a Dios, Espíritu Santo, quémalo Jesús, quémalo Jesús, quémalo Jesús, quémalo, quémalo, mándale fuego Señor, mándale fuego, mándale fuego en sus manos también, mándale fuego, mándale fuego en sus manos, quémalo, 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 sal demonio, manda del fuego a la brujería manda el fuego señor sal demonios a la hora tiene que salir brujería sal demonio sal ahora gloria de olores hay por ti salga gloria de olor a dios cayó por tierra oyentes aleluya hoy día lunes 5 de agosto de 2024 aquí estamos orando por liberación hacia la iglesia pérez otra cosa hecha que más jesús que más jesús sea el demonio sal la hora salgan el nombre de jesús amén y amén todavía en amenso jesús gloria a dios a lo que se da cuenta miren la liberación bien esa joven miren cómo está su estómago que se mueve le han dado brujería en comida mi ave su estómago se muere como si fuera un globo que se infle y se desinfla ahora señor y esta de acá está diciendo que es brujería señor jesús mándale fuego en sus manos mándale fuego en sus manos ahí en sus manos mándale fuego mándale fuego sí o jesús quémalo señor al diablo quémalo al diablo quémalo vete demonio vete ese cuerpo está derrotado satanás está derrotado gloria a dios vamos a orar para que se levante vamos a orar gloria 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 a dios 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 la liberación sal demonio sal demonio sal ahora quémalo al diablo sal espiritual salga sal salga quémalo jesús quémalo jesús manda fuego señores sus manos a mujer manda fuego manda fuego quema jesús cállate y sale ese cuerpo cállate y sale ese cuerpo cállate en el nombre de jesús cállate demonio y sale ese cuerpo está derrotado sal 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 salga en el nombre del señor jesús amén y amén todo día amén señor jesús gloria a dios un fuerte aplauso para nuestro señor jesucristo jesús está aquí en la iglesia pentecostal a cosecha gloria a jesús abren sus ojos levántese levántese sal demonio abre tus ojos señora abre tus ojos amén señor jesús diga la oración está tan cansada que no puede decir ni amén señor jesús porque le habla y está fuerte por su boca mire como la aleluya vamos ahora porque si yo confirme su enfermedad su dolencia y la sana que quiere dar testimonio de testimonio si no ya se pasa a sentar y nos vamos levanta tu mano comienza así gloria gloria a dios 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 te damos gracias señor por este momento de liberaciones gracias señor porque yo sé que tú has liberado muchísimos hermanos hermanas y visitantes también confírmase la sanidad de su cuerpo gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya confirma la sanidad tu palabra dice por tus llegas somos curados sí señor escucha la oración de tu siervo en el nombre de jesús y reprenda demonios sal demonios sal demonios sal en el nombre de jesús amén y amén todos digan amén señor jesús gloria a dios gracias señor jesús diga pasa tu sangre sobre mí amén y amén busca ahora la enfermedad busca el que se sanó quiere hasta testimonio puede pasar lo demás tomen asiento esa mujer que está paralítica si puede levantar se levanta se va a levantar cuando ya recibe el milagro no recibe el milagro no se va a levantar aleluya cuál es su nombre delicia ya recibió sanidad que la iglesia pendejo está la cosecha el día lunes 5 de agosto si esto me dolía mi vientre me dolía mi vientre dolía su vientre y ahorita ahorita ya no después de las oraciones por sanidad en la iglesia pendejo está la cosecha ya no duele su vientre gracias a dios ya no aplauso para el señor jesús aleluya una mujer oyente se acaba de sanar de su vientre lo dolía su vientre y ahora ya no le duele a su vientre es la mujer que que movía su estómago dolía su vientre a alguien le ha hecho brujería pues estaba así otra persona acérquese cuál es su nombre Marisol cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pendejo está la cosecha el día lunes 5 de agosto de que sanó yo vine normal mi niño vino con tos entonces yo confío en dios que al traer a la iglesia él se iba a sanar y que no iba a ir con tos siempre tosía si tosía porque estuvo hospitalizado allá en la oración ya no hay tos ya no hay tos ahora milagro qué edad tiene su niño un año 5 meses aplauso para el señor jesús un niño de un año sano y curado de la tos en la iglesia pendejo está la cosecha el hora de jesús su nombre Lucy cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pendejo está la cosecha hoy día que estamos lunes 5 de agosto de que sanó yo voy a dar mi testimonio que mi niño le cayó el ladrillo voy a dar mi testimonio que mi niño le cayó el ladrillo en su piececito aquí y si se le hinchó y él lloraba no podía caminar solamente la tierra cuando quería caminar pues se caía y llorándole al señor un ladrillo y ahí llorando y le prometió al señor un ayuno y un voto y al otro día salió caminando pastor después que prometió un ayuno y un voto para la ofrenda de Dios Dios le sanó y ya no se caía ya su pie se le arregló le cayó un ladrillo no y que edad tiene su hijo año 8 meses como te llamas no llores aplauso para el señor Jesús Cristo sanó a un niño que le cayó un ladrillo le maloró su pie y no podía pararse la mujer la madre familia oró hizo un voto para Dios y Dios le sanó a su niño su nombre Petronila ya recibió sanidad quien le dice aprender a contar cosecho hoy día que estamos lunes 5 de agosto ya me dolié esto ya me sanó con dolores de cabeza en su cerebro ya y ahorita ya estoy bien ya ya de ya di mi voto de 50 soles voy a dar mi testimonio que mi señor le ha glorificado usted ha estado anteriormente enferma y orando a Dios conociendo la iglesia pendejo está la cosecha que aquí hay milagros y se puso a orar dijo hago un voto de 50 soles para que me sanes mi cabeza y ya está sana ya estoy sana ya está dando testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado sí ahí vienen 7 días seguidos sí para que me sane sí y dio resultado sí o no sí voy a buscar a Dios estar mil días en el mundo de dónde viene de morro peor amor gracias por su testimonio para la gloria y la oración alcanza a ver usted o no sí sí y qué estoy haciendo yo pero no me ve o sí como se llama rosario ya recibió sanidad que la iglesia pendejo está la cosecha hoy día lunes 5 de agosto no sé venía con mi cabeza que me hincaban parecían agujas me dolía también y ahora dolía su cabeza y le hincaban como si fueran agujas y después de las oraciones en las liberaciones aquí el demonio salía irritando terriblemente y se ha hecho brujería a esta mujer y quiero matarla y usted quedó liberada y ahorita cómo está su cabeza ya no tengo hay hincadas o ya no hay ya no tengo esas hincadas Dios ya no tengo hincadas Dios ya no tengo hincadas Dios ya no tengo hincadas ya no tengo hincadas quien le sanó Señor Jesucristo cuánto tiempo con su cabeza con hincadas ya tengo así tiempo ya que me venían con la cinta y hoy día ya no hay ya no tengo milagro a Dios ¿de dónde viene? Chacupe damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús milagro a sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia apende costa la cosecha su nombre Merli cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia apende costa la cosecha hoy día el lunes 5 de agosto de que sanó eh faltando semana y media para terminar el medio ayuno el diablo me atacó con un fuerte dolor de estómago que ni podía estar ni parada solamente quería estar en cambio el diablo le atacó por gustar ayunando no le gustó al diablo pero a Dios si le gusta y lo resistió si y Dios me dio la victoria hasta terminar el último día de ayuno ya se sanó si me sané un aplauso para el señor Jesús en prueba tras prueba victoria tras victoria ahora el señor su nombre Katy cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia apende costa la cosecha hoy día el lunes 5 de agosto de que sanó eh es este un testimonio que me caí un mes antes faltando para empezar el ayuno y mis hijos me querían llevar al doctor para que me dolía demasiado pero yo dije no yo me voy a sanar con aborada y con el ayuno terminando el ayuno yo me sano y gracias a Dios me sané sí usted resistió al diablo que utilizó a su familia porque si se va al hospital en vez de sanarse se agrava peor algunos ya no salen de ahí algunos salen con una pierna cortada pero usted vino a jesucristo y ya usted está sana y curada está contenta de donde viene la caída de chicleis gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús milagro sanidad liberaciones oyentes a través de las oraciones de la iglesia apende costa la cosecha mi hijo se sanó estaba malito soy candidata al bautismo y lo lleve a la iglesia de tucume para que lo oraran y salí de ahí pero por presión de mi madre yo creo que mi hija sola y lo lleve al médico y se me operó se peoró peor o sea que peor fue la medicina que la enfermedad y ahí me pegó náusea diarrea fiebre pero cuando usted lo llevó al médico oyentes tenga cuidado si usted ya conoce a dios conoce la iglesia apende costa la cosecha no lo tiente al señor despreciándolo el diablo va a utilizar la familia para decirte no ándate al pecador al médico usted no haga porque usted ya conoció al santo de israel y ahí se apuró y qué pasó tuve temor le pedí un diácono de monteverde también de la iglesia si lo fue ahora era mi casa me humillé a dios le prometió un voto de 40 soles y que iba a ayunar aunque no empezaba el mes iba a ayunar hasta que terminara un mes pero que dios me devolviera la salud a mi hijo y así pasó le quité jarabe es todo y ahora está bien está sano y curado quien lo sanó Cristo Jesús Cristo Jesús a través de las oraciones de nombre de dios de la iglesia apente costa la cosecha damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de jesús su nombre julia cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia apente costa la cosecha hoy día lunes 5 de agosto de que sanó vine bien de mi casa quise venir a las 5 de la mañana no pude y más tardecito vine y venía corriendo por allá y llegué para acá y ya no podía me ardía mi cuerpo y la pierna como se me se me en su pensamiento le prometió a dios venir temprano pero el día lo luchó y no vino temprano y te acusó y te ha puesto la enfermedad a pedir permiso y llegó enferma acá si la llave todo me olvidaba y no sé qué lo que puede el vivo estaba luchando pues ya y ahorita cómo está ya estoy más tranquila porque mi cuerpo era temblando no podía la pierna para han perdido algunas llaves si mi llave me ha dicho estaba que lo buscaba para venir ya estaba cerrando la puerta de olvidando me la llave cuántas llaves son 3 ya cuando los ha perdido día o ayer no yo me venía sin por si acaso ayer ha encontrado por acá un manojo de 5 llaves ya si está aquí adentro están las llaves en la oficina si está escuchando sepa que acá ha encontrado un manojo de 5 llaves ya para que usted ayer me olvide de hablar porque ayer ha sido las ha encontrado por ahí un colaborador las ha dejado en la librería o están en la oficina quiere necesita sus llaves venga pígelas gratuitamente amén y ahorita cómo está ya estoy tranquila ya quien le dio la victoria señor jesucristo aplausos 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 ayer y Decía ella, yo último le hablé de la palabra, le digo, ¿cómo va a haber un hombre? Le digo que en una brujería va a haber sanidad, el nadie lo va a poder, donde lo lleven ustedes al brujo, no lo va a poder curar, le digo, solamente Dios lo va a curar. Y ahí, pero la lucha era conmigo, le venía el dolor, oraba y oraba, y yo le pedí a mi señor, le pedí al señor, ¿por qué no me responde la oración? Dios me mostró que estábamos en convivencia, no hemos casado, y yo me estaba preparando el bautismo ahí. Y el día, yo he ayunado 15 días, y la iglesia terminó de ayunar miércoles todo el mes, yo leía, yo ahí me puse a orar, le digo, Satanás, ahorita quieres que confesar, ¿por qué me atormenta día y noche con mi esposo con un fuerte dolor? Yo sé que Dios lo va a sanar, y ahí se manifestó el diablo a confesar que era una brujería, que le habían hecho una brujería a través de su hijo. ¿El diablo se manifestó en su esposo? Mi esposo. ¿Le comenzó a hablar? Sí, me comenzó a hablar que era una brujería que él tenía, y justo a mi hijo está... ¿Te arrependió? Sí, yo estaba, seguía orando, reprendiendo al diablo, y en eso también cae mi hijo, mi hijo lo liberó al señor, cayó por tierra, y vomitó, vomitó mi hijo, y ahí yo oraba, oraba, oraba hasta que el señor lo liberó, y de ahí, de ese día, se le ahigua el dolor, que le venía un dolor fuerte, la espalda, la cintura, los pies como aijones, le hincaban así, dice. Y el diablo insistía, porque el diablo es terco como la mula, y ahí... Y yo he seguido orando, clamándole, llorándole a mi señor, y ahora está más mejor, ya. Ya está mejor, usted se va a bautizar. Sí, yo me voy a bautizar. ¿Está casado todavía? Ya me casé, ya. ¿Recién se ha casado? Sí, yo me he casado. ¿Hacidamente ha sido antes de que se case? Sí, antes de que se case, pues. ¿Y por qué Dios ha hecho eso, sabe? Para que se case. Él quiere bautizarse, él no quiere casarse, ya. Eso lo ha ajustado el señor, para que en su angustia, ir a misericordia de Dios. Y ya se casó. Ya me casé. No se casaba, él iba a seguir así. ¿Se da cuenta lo que Dios hace o no? Porque Dios quiere que ella se bautice, pues. El diablo no quiere que se bautice, lo endureció el corazón del esposo y le vino un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ella se bautice. Lo llevaron al brujo, se bautice al brujo. Lo llevaron no sé a dónde más, se fue y peor todavía. Y cuando se sana, con la oración de la hermana, que todavía no es bautizada, pero Dios la utilizó. Para que vea, Dios es amor y grande misericordia. ¿Se da cuenta la diferencia, no? Dios está haciendo la obra, pero usted se va a bautizar, usted no pierda la fe, sigue esperando. Haga como esta mujer. Y Dios hizo algo con su esposo. Después de que se enfermó y a él se ha dado cuenta. Y ya se han casado, ahora usted ya puede bautizarse normal, ¿no? Sí, aún yo me voy a bautizar y mi esposo también, él se está preparando. ¿A la audiencia, buen día, bautizarse? También se está preparando el bautismo. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Tremendo testimonio, oyente, lo que Dios hace con las almas que quiere salvarlas. Su nombre. Francisca Echavarría. Francisca Echavarría. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecho. Hoy día, el lunes, que estamos, 5 de agosto. ¿De qué sanó? Mi cabeza estaba como pesante. Estaba pesada. Sí. ¿Y ahorita? Una piedra pesante, sí. Pero con la oración, gracias a Dios, ya me libertó. Gracias, aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecho, ahora está sana y curada. Sí. Porque aquí está Dios con nosotros. Pues si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo le ha estado oprimiendo su cabeza y Dios la libertó en la iglesia de Pentecostal Cosecho. ¿De dónde viene? De aquí la venida de Chiclay. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Su nombre. Orlando, Dios le bendiga, Pastor. Señor, bendiga. Cuente el milagro que acaba de recibir en la iglesia de Pentecostal Cosecho hoy día, lunes, 5 de agosto. Un testimonio, Pastor, de lo que ha pasado. El lunes 29, por la tarde, estaba de servicio en el Mercado Modelo, yo soy policía, y comencé a predicar el evangelio a mis colegas y compañeros. Les hablaba del fin del mundo y la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ya terminó como a las 7 de la noche, ya he ido, me llama mi esposa como a las 7 y media, que a mi hijo, al abrir el radiador del carro que estaba funcionando, le cae todita el agua hervida acá a la cara, a la vista. Entonces, ella es esperada, no es creyente de... Actúa de buscar al médico. Sí, se fue al médico, me llamó, y entonces justo ya viene la oración de las 8 y media, y yo me puse a orar, porque yo decía entre mí, yo, ¿qué hago allá si yo no puedo hacer nada? La oración con usted, Pastor, me puse a orar y pedir por mi hijo. Entonces, el médico, a mi esposa le había dicho que mi hijo había perdido la vista, y él no, ya no veía, Pastor. Entonces, lo derivaron al hospital regional, en eso yo ya cuando terminó la oración, yo le dije, Señor, tú lo vas a sanar, yo voy a hacer un voto contigo para que le devuelva la vista y lo deje sano su cara porque estaba toda quemada. Entonces, yo llegué al hospital regional y como era feriado, no había médicos, le dijeron que era cirugía, que se quedara hospitalizado para el siguiente día. Entonces, yo le dije, yo le llamé por teléfono que salga del hospital. Al salir, yo le rocié agua orada y después vio, Pastor, recobró la vista. En ese instante, que él lo veía, usted le echó la agua orada a su hijo al salir del hospital y comenzó a ver. Comenzó a ver, Pastor. Tremendo milagro, aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Este es el Cristo que yo preigo, que salga a los enfermos, reprende a los demonios. Tremendo testimonio de nuestro hermano miembro. Él es policía, pero es miembro de acá también. Aleluya. ¿Se da cuenta del milagro o no? El que confía en Dios no es avergonzado. Aleluya. El que confía en Dios no es avergonzado. Él lo oró, el médico ha dicho, perdí la vista en no sé cuánto. Y él le llamaba por teléfono que salga al salir, sale sin la vista. Y le rocía un poco de agua orada, que se le ora aquí en la iglesia, aprendió a costar la cosecha gratuitamente. Y en ese instante, abrió su vista y quedó sano y curado. Milagro a Dios o no? Milagro a Dios. Tremendo milagro a Dios oyente. Y el hermano es policía, porque aquí hay policías miembros. Que vivimos la palabra de Dios conforme a la doctrina de la iglesia pendejo. Está la cosecha que es la doctrina de Dios. Amén. Y Dios la escuchó. Aleluya. Vamos a ir conversando. Su nombre. La vida cosa, Pastor. Has escuchado el testimonio, sí. Sí, amén. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pendejo. Está la cosecha. Hoy día, lunes, 5 de agosto. De qué sano. Yo soy candidato para el bautismo y también hice el medio ayuno, sino que amaneciendo para el 31 de julio me dio una fiebre inmensa eso de las 3 a las 4 de la mañana. Y me dio pesadez en mi cuerpo así toda la mañana. Y después me fui a la iglesia en la campaña en Tucumé, conjunción con aceite. Y saliendo de la iglesia ya me sentí más tranquilo. Sane, curada y libre. Un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria en su nombre. Dios le bendiga, Pastor. Mi nombre es segundo. Este es el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pendejo a la cosecha el día lunes, 5 de agosto. De qué sano. Pastor, yo hice un voto para este mes de ayuno para que el diablo no me tente. Y así fue hecho el mes de ayuno con sortidos. Se ha pasado tranquilo. Milagro Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria en su nombre. Amén. Este es el Cristo. No me canso de predicar que sana a los enfermos. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es el testimonio. Él pidió conforme a la voluntad de Dios la sanidad para su Hijo y Dios la escuchó. ¿Ya? Y tenemos confianza en Dios. Que estamos con Dios. Porque si no estamos con Dios, pues humanamente no acontece nada. Humanamente nada podemos hacer. El que lo hace es Dios. Para Dios todo es posible. El mal fue con el chisguete ahí. Y abrió sus ojos. Que ya había perdido la vista. Porque se había quemado. ¿Quién vive? Aleluya. Tremendo milagro. Tremendo milagro. Es para vivir en el temor de Dios. Este es un milagro que escucha. Sepa. Que eso es de Dios. Y viendo milagros hay que vivir una vida temerosa de Dios. Amén. Siempre buscando a Dios. Leyendo su palabra. Orando. En que sea un momentito para ir a orar. Tenemos una necesidad. Confiar en Dios. No confiar en los hombres. Maldito el hombre que se confiere en el hombre. Es la palabra Dios. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a hacer la oración de fe. Ollentes del programa La Voz de Salvación. Así como acaba de escuchar. Aconteció el día de hoy. Lunes. En el culto de doctrina. Lunes 5 de agosto de 2024. Vamos a hacer la oración de fe. Levante aguas. Ropa. Ven a vestir. Ollentes. En el culto de oración. Hacemos la oración por las aguas también. Y esas aguas. Es la que sanó a esa persona que estaba ciega. Hijo de nuestro hermano policía. ¿Ven? Aleluya. Pausa. Comienza así. Gloria. Gloria a Dios. Salud. 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 Cortamos la transmisión.